Mario Villa Nueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, será liberado mañana por las autoridades de Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas para que termine de cumplir su condena de más de 20 años por lavado de dinero. Edgar Puente, líder del partido joven, asegura que Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, estará en la boleta para elegir diputados locales en 2017. Argumenta que Moreira no tendría que dejar la militancia del PRI, ya que los estatutos del partido joven permiten postular militantes, simpatizantes, adherentes, así como candidatos externos. Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro, reporta que en 2016 hubo más de 8 mil delitos de este tipo. Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, asegura que los homicidios van a la baja en los 50 municipios más violentos del país. Inflación alcanza 3.48%, su mayor nivel en dos años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!